Hola chavos, muy buenos días. Vamos a iniciar con esta primera parte de la actividad en Yombla. Debido a mi situación médica, les vamos a estar mandando algunos videos. Vamos a retomar algunas de las cosas en las que nos quedamos trabajando en clase. Estuvimos trabajando con una herramienta llamada Quiz, con una extensión. Ustedes ya saben cómo instalarlas. Extensiones desde Sistema, Instalar, Extensiones. Para Quiz no hay ningún problema porque lo podemos instalar de manera directa desde un sitio web o buscando más bien la aplicación en el buscador de aplicaciones, de extensiones. Simplemente ponemos Builder y nos va a dar Quicks. Vamos a trabajar con dos aplicaciones para empezar. Quiz y S-Page Builder. Si se dan cuenta, hay más Builder. Eso quiere decir creador, creador de páginas. Si se dan cuenta, no son los únicos. Tenemos varios, pero sí son de los que tienen más reseñas. Quiz tiene 345 reseñas y Page Builder tiene 131. Es más viejo Page Builder, pero bueno, hay más. Y hay muchísimas extensiones clasificadas en categorías. Ustedes, si quisieran mejorar su página web, podrían buscar alguna categoría. Entonces, si vamos anotando, la primera actividad sería Instalar Quicks, que ya lo hicieron, Coma, Page Builder, y instalar una aplicación que ustedes deseen. ¿Sale? Pero no nada más es de instalarla. Hay que estudiarla y hay que aplicarla en su página. Por favor, ustedes tienen que buscar, tienen que navegar y tienen que buscar una que a ustedes les interese. Instalarla, estudiarla y aplicarla. ¿Ok? Una nueva aplicación. Ojo, esta aplicación no la quiero repetida. Por favor. Quiero que sea una aplicación por persona. ¿Cómo la vamos a hacer para que sea una sola? En el grupo de WhatsApp, ahí necesito que ustedes me digan Profesor, yo voy a instalar esta. Profesor, yo voy a instalar esta. Conforme tú vayas poniendo la aplicación que vas a instalar, de esa manera ya no se pueden ir repitiendo los demás. De la categoría que ustedes quieran. Comunicación, clientes, calendarios, de lo que ustedes quieran. No se vayan por lo más fácil, váyanse por lo más interesante, váyanse por lo que más les sea útil. Por favor. ¿Ok? Bueno, el Page, algunos, como el Page Builder, ya se dieron cuenta muchos de ustedes, no se puede instalar a lo mejor desde aquí. Si ustedes lo instalan desde aquí, no se puede instalar. ¿Sale? Ya muchos le daban que instalar y no se puede. Si no se puede así, se van a la web del desarrollador, descargan el archivo. A ver, esta no es. Aquí la buscan. Bueno, la buscan. Incluso no hay que buscarla porque ya se las mandé. Pero bueno, ¿cómo lo hice? Puse aquí ese. Sí. Entré a la página. Le di descargar. Aquí. Y le di descargar aquí. ¿Sale? Les va a descargar un archivo. Ese archivo ya se los mandé. Ya teniendo el archivo, nos vamos a nuevamente a instalar extensiones. Simplemente vamos a arrastrar el archivo. Aquí. No me deja ver el. Aquí, perdón. Es que no me deja ver la aplicación que es para grabar. Lo arrastramos aquí, lo soltamos y le damos siguiente. Siguiente instalar. Ok. Es muy fácil de instalar. Si no se puede instalar desde aquí, hay que bajar el archivo y lo instalamos. Ok. Bueno, vamos a ver un poquito. Ya vimos, les decía, ya vimos un poquito de quiz. Vamos a hacer una repetición, se podría decir. Es para crear páginas. Este es un tour que nos da. También todas, casi todas las aplicaciones tienen un tour. Ya creamos. Aquí está. Ah, por cierto. Por ahí me llegó un audio. Me mandaron un audio en el cual me decían que no sabían nada del acordeón. No sé por qué dicen eso, pero aquí está. Este es de Lisbeth. Me prestó su página para hacer este video. Aquí está la prueba de que ya hicieron acordeones. Me decían, mandaron un audio en donde decían que no sabían hacer acordeones. aquí está el de ella. ¿Sale? Si nos vamos aquí, creo que es esta de México. Vemos que ya ella ya hizo acordeones y ya hizo hasta su página. ¿Sale? Les dejé una actividad de los acordeones. Aquí está. Para los que decían que no les he enseñado nada de acordeones. Este es un acordeón, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Vamos a crear una nueva página para hacer una... Vamos a retomar un poquito de lo que vimos. Vamos a poner, por ejemplo, frutas. Esto, Page Builder y Quiz son muy similares. Yo me atreví incluso a decirles que por favor hicieran un acordeón en Page Builder porque es muy similar a Quiz. Las dos sirven para lo mismo. Nada más que unas traen unas cosas y otras no. ¿Sale? Podemos complementar. Hay cosas que no podemos hacer con Quiz que sí las podemos hacer con Builder y hay cosas que podemos hacer en Builder que no las podemos hacer con Quiz, pero en general Builder está más completo pero la mayoría de las cosas son de paga. Bueno, algo que no tiene Builder es que podemos aquí aplicar una... una... plantilla. Nos vamos a la YOT todas van a ser de paga, ¿no? Pero si nos vamos a Page, a algunas, a excepción de las que dicen Pro, algunas como estas, como todas estas van a ser gratuitas. ¿Sale? Por ejemplo, a mí me gusta esta, le doy Insertar y listo. Ya tengo mi template. ¿Sale? Aquí, que es lo que tengo, ya cuando tengo mi template que se adapta perfectamente a lo que yo quiero hacer, simplemente voy modificando. Y aquí podemos poner, por ejemplo, frutas. Simplemente es de ir modificando las frutas. X cosa, ¿no? Aquí vamos a ir poniendo información de diferentes, este, de que se adapten a su página, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, voy a meter la sandía, aquí vamos a meter la naranja. ¿Sale? Esto es fácil, esto es lo más fácil, pero no sé si recuerden que yo ya les había explicado cómo agregar secciones. Entonces, la segunda actividad es crear, tres páginas con template y adaptarlas a nuestro contenido. Ojo, no importa, chavos, que ahorita su página, aquí, por ejemplo, la de Liz, tenga Home, México, Holanda, Mesas, y después tenga tres que sí realmente van a utilizar. No pasa nada, ¿sale? Podemos tener, ahorita, como estamos trabajando y aprendiendo, podemos tener diez páginas, no importa. Después, vamos a borrar o ocultar las que queramos y dejar las que no, las que, ocultar las que no queramos y dejar las que necesitamos, las que van a ser reales en nuestra página, ¿sale? Todo. Bueno, yo aquí ya tengo mi plantilla, la voy a adaptar al contenido, ¿sale? ¿Cómo lo hacemos? Desde aquí, bueno, ya les enseñé cómo lo hacemos, ¿verdad? Pero, este, ¿cómo lo haríamos desde en blanco? También ya se los expliqué y parece que también ya les expliqué cómo crearla desde cero, ¿sale? Para crear una desde cero y para que ustedes vayan viendo para qué sirve cada cosa, para crearla desde cero es aquí, ¿sale? Podemos agregar una sección y en esta sección simplemente un título con un texto, obviamente, ¿vale? Aquí de fácil, si quisiéramos editar en el lapicitos, en estilos podemos crearle más, podemos agregarle más este formato a su texto, como el tipo de letra, el tamaño, todo viene por default, ¿verdad? Pero ustedes pueden cambiarlo, ¿vale? En estilos le pueden cambiar el color, el centrado, todo desde aquí, desde estilos vamos a dejar un azul ¿sale? Esto es con fines prácticos y rápidos, ustedes le van a dedicar más tiempo, agrego otra sección y ahora vamos a agregar uno de tres columnas, en este tres columnas vamos a agregar un no sé, un ícono o un botón podría ser un botón aquí le vamos a poner como le ponemos podemos agregar una imagen necesitamos subir todas las imágenes primero ahora las voy a enseñar en page builder vamos a ponerle que abra no sé ustedes van a poner su página web yo voy a poner por ejemplo ¿vale? por poner algo en esta otra vamos a meter una un video tal vez ustedes aquí ponen el video yo voy a dejar por rápido así ustedes se meten a youtube copian el link y ponen el video ¿sale? nosotros vámonos rápido ahí está el video o bueno este mejor vamos a ver cómo mejor si lo vamos voy a explicar cómo le damos clic en editar me pide el video el tipo de video puede ser de youtube de de vimeo o de custom en este caso va a ser de youtube y para que nos aparezca el video nos pide el youtube id el youtube id es esto que aparece después del what tenemos what igual todos los videos todos los videos el que ustedes quieran no sé por ejemplo este después del what ok copiamos este código hasta 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 el igual ¿sale? lo copiamos no estoy seleccionando el igual nos vamos a la página y vamos a poner el id y listo ya aparece aquí ¿sale? así es como se trabaja desde cero ¿sale? pero no hay necesidad de trabajar desde cero les repito podemos crear una este una plantilla y ya irle metiendo nuestras propias cosas ¿no? si si en la plantilla aquí aparece un texto y no quiero un texto quiero una una información pues meto no perdón si quieren si tienen una información y no quieren una información pues pueden meter una imagen o incluso se pueden meter más cosas aquí aparte del botón puedo agregar una imagen ¿sale? ya saben agregar imágenes ¿ah? ahorita voy a dejar esto aquí para una imagen simplemente se pega el url les recuerdo que las imágenes no sé por ejemplo una rosa tenemos que abrirla bien 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 la página ¿vale? por ejemplo esta clic derecho copiar dirección de la url para verificar que ya copiamos bien pegamos la dirección url y ya con esto vemos que si está bien copiada y tiene la extensión jpg ¿vale? entonces yo puedo copiar esto y pegarlo aquí ¿vale? todas tienen estas tres style y advance ¿vale? ustedes aquí le pueden modificar muchísimas cosas no les voy a explicar de una por una porque nos aventaríamos todo el semestre pero bueno por ejemplo el margin el margin el padding que es el margen interno el fondo pueden cambiarle el fondo los bordes la sombra o si pueden darle animación esto es para los CSS y bueno aquí podemos alinear el tamaño el alto el ancho la opacidad el borde ¿vale? bueno así es de esta manera como insertamos la imagen poniendo el url ¿vale? para las imágenes también les había enseñado un truquito en el cual a veces queremos meter las tres imágenes como en este caso ¿no? este tenemos una columna de tres y se ve así este es un video ¿no? pero bueno lo voy a eliminar a veces queremos meter una imagen y queremos que las tres se vean del mismo tamaño bueno aquí también no se veían del mismo tamaño por los botones para hacerlas del mismo tamaño hay que buscarlas del mismo tamaño o hay que editarlas para mí lo más fácil es buscarlas del mismo tamaño si queremos buscarlas del mismo tamaño lo que tenemos que hacer es por ejemplo ponerle Rosalía y ponemos la palabra clave aquí en Google le ponemos 600 por ejemplo por 400 ¿vale? y aquí se supone que todas las imágenes van a ser van a ser de 600 por 400 de 600 por 400 ¿sale? esta por ejemplo 600 por 400 600 por 400 600 por 400 entonces copiamos las tres del mismo tamaño los tres urls los ponemos aquí y ya nos van a aparecer las tres imágenes del mismo tamaño ¿ok? agregamos otra sección esta va a ser una sección de de esta ¿no? aquí vamos a insertar un acordeón por ejemplo este ya no les voy a enseñar porque estoy seguro que si les enseñé insertamos un acordeón de su tema lo cerramos aquí nomás a manera de repetición porque ya les había enseñado aquí se van agregando los ítems tenemos el ítel número uno modificamos el título y ponemos este un texto ¿vale? para insertar una imagen no les requesten no es esto de aquí abajo no es esto es para poner un ícono ¿sale? de aquí no se ponen las imágenes las imágenes se ponen de los tres puntitos y le damos clic aquí ¿sale? en un acordeón se puede insertar imágenes tablas vínculos listas listas no numeradas todo ¿ok? igual aquí ponemos la dirección url y ahí está el acordeón en el texto ¿ok? ¿ok? bueno pausé un poquito el video pero vamos a continuar este como pausé el video tenía unas cosas que hacer se reinició la página pero no pasa nada ya vimos cómo agregar secciones estábamos trabajando parece que con una de estas y bueno vamos vamos a ir insertando de una por una ¿no? ustedes ya les expliqué cómo hacer acordeones cómo insertar imágenes cómo insertar títulos cómo insertar botones creo que no hay necesidad de explicarles cómo insertar listas aquí por ejemplo podemos meter un ¿qué podría ser? ¿qué podría ser? ¿qué podría ser? aquí por ejemplo estamos insertando un elemento con vínculo aquí podríamos insertar un ícono en lugar de la estrellita pero igual hay que buscarlo y descargarlo de internet y así sucesivamente ¿no? no vamos a entrar en detalles igual lo mismo tenemos style y avance ustedes sí pueden ir checando y cambiar las propiedades de todos todos los elementos de quiz tienen estas dos style y advanced elementos avanzado y style lo básico es lo que está en general ok excesivamente aquí vamos a agregar ok de lo que no hemos visto podemos insertar código html texto ya vimos video ya vimos espacio no lo vamos a ocupar mucho título ya lo vimos google maps ya lo vimos en clase para el google maps simplemente aquí vamos a agregar la dirección ahí está se ve que a 180 luvianos méxico y aquí el tipo de vista en mapa híbrido satelital o tierra satelital por ejemplo para que sea más real y listo el zoom qué tan cerquita quieren que se vea el mapa o qué tan lejos y el alto cuántos pixeles de ancho ok bueno para no hacer más largo este video porque ya llevamos casi media hora del video lo vamos a dejar aquí y vamos a hacer un resumen de lo que tienen pendiente número uno instalar quiz instalar page builder ya se los había dejado y tienen que instalar una nueva aplicación crear tres páginas contemplate en quiz e ir adaptándola a su contenido ustedes ya saben utilizar listas separadores y es más no hay a veces no hay ni que utilizarlos simplemente hay que modificarlos los que ya tienen las templates pero bueno hay que saberlos hacer desde cero también tenemos que tenemos pendiente una página con los tres países que es lo de México Holanda y tenían que meter otra aquí por ejemplo su compañera ya llevaba a México y estaba haciendo el de Holanda el de Holanda lo pueden hacer con un template ¿vale? este es otro que ya les había dejado en clase aquí les voy a poner hacer una página para su país favorito o el que quisieran viajar ¿vale? en su caso la niña lo hizo para Holanda le tienen que crear eso ya es en la página real ¿ok? después les repito después lo borramos no se preocupen después de eso tenemos que crear ya tres páginas reales y adaptarlas a su contenido real de su página real por favor pongan ya imágenes reales por favor pongan ya este información real información basta suficiente no vayan a salir con tres renglóncitos por favor pierden información a su empresa ¿sale? parece que eso es todo por este video voy a hacer la segunda parte en donde vamos a ver igual los elementos de page builder está más completo page builder pero bueno vamos a utilizar los dos hasta luego gracias 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 gracias